Aquí tenemos a este vacuno, aquí tenemos a este toro grano, pisando ya las arenas, este lienzo chano, Santa Rosalía de Cintas, el toro de la Vizantia, el toro de la Vizantia, la cuarta se va abriendo, aquí está la banquerada, es el sin pensarlo, cuidado, que es tu calor, aguas, lazo libre, aguas, 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 lazo, el sin pensarlo, cuidado, que es tu calor, aguas, lazo libre, aguas, 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 lazo libre, aguas, que es lazo libre, el sin la mano es el caballo, que va lazo libre, aguas, 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 el favor está en el ruedo, ¿Qué son these, muchachos? Aguanten el toro ya, aguanten el toro ya, muchachos, Ay, Dios mío, Así se está jugando en esa noche. Ahí quedó muchachos, en todo está manejado, en todo está manejado. Ni una sola más. Si está en el brazo. Si está en el brazo, vale soltarlo. Si está en el brazo, vale soltarlo. Lazo libre, tiene que ser bueno. Si está en el brazo, suéltale. Tiene que ser garganta, tacón o chocón. Lazo libre, garganta, tacón o chocón. Sigue los brazos, sigue los brazos. El que esté braseado suéltelo, el que esté braseado suéltelo. Sigue los brazos. Sigue los brazos. Y sigue los brazos. No, no, no. Válvido, vaya soltarlo. No, 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 no. No, 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 no. Válvido. Gracias.